Cada 8 de diciembre, la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, advocación que genera gran devoción alrededor del mundo. En Argentina, Chile y Paraguay comienza la novena preparatoria. Esta tradicional solemnidad celebra que la Virgen María ha sido concebida sin pecado original y llamada por Dios para ser madre de Jesús. En Argentina hay 98 parroquias que tienen a la Inmaculada Concepción como titular. La advocación tiene presencia en cada una de las 23 provincias que la componen y en su Distrito Federal. Es la Virgen patrona de las Arquidiócesis de la Plata y Resistencia y de las Diócesis de Concepción, Venado Tuerto, Quilmes, Villa María, Villa de la Concepción del Río Cuarto y San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña. También de las ciudades de Reconquista y Río Cuarto. Las catedrales que la tienen como titular son la Plata, Quilmes, Morón, Venado Tuerto, San Luis, Santo Tomé y Reconquista. En Chile, existen la Catedral de la Santísima Concepción de la Ciudad de Concepción y la Catedral de la Inmaculada Concepción de la Ciudad de Iquique. También hay un santuario dedicado a esta devoción en Santiago, la capital chilena. En Paraguay, llevan su nombre las parroquias ubicadas en las ciudades de Caguazú y Carapegua. En Argentina, una de las celebraciones más importantes se desarrolla en Catamarca, en honor de la pura y limpia Concepción del Valle. Allí, los festejos comienzan el martes 29 de noviembre a las 19 horas con la solemne bajada de la Virgen desde su camarín hasta el Paseo de la Fe. Los países dicen sí, para que triunfe el Inmaculado Corazón de María. Unámonos en la gran fiesta de la bandera blanca y azul, la bandera de la Inmaculada Concepción. Que reinen los divinos corazones. Alabado sea Jesucristo. ¡Gloria! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!